ya buenas noches familia como estan excelente noche tengan todos ustedes pues hoy tenemos una misión una misión que no me deja dormir no me deja descansar banda entonces estoy temblando señores tengo un poquito de me temblan un poquito los pies ay cabrón que fue eso de hecho allá está nuestra santísima muerte se oyeron golpes de este lado es una energía que están emitiendo está emitiendo muy fuerte traemos agua bendita de la misma santa muerte y bueno vamos a colocar una leyenda vamos a acomodar bien y vamos a ver que sale que más se escucha hoy son nuestros hoy son nuestros oídos son nuestros ojos Manuel Martínez gracias a todos toda la banda de facebook estamos grabando en vivo y haciendo vlog para como paranormal en youtube gracias a todos los que nos están acompañando vienen una paranormal Karina viene Abraham su ley se escuchó un hombre ¿verdad? estamos nerviosos allá está señores prepárense sus audífonos no sé qué fue eso Javier Torri saluditos Freddy David Sem Alfa Alamaría mi capi Paquita la mejor gracias por acompañarnos ahí está me llegó un olor me llegó un olor raro sí así olía así olía igual la vez pasada igualito igual 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 Pablo se me olvidó de avisar se escuchan cosas raras déjenme limpiar un poquito la cámara porque creo que la traigo sucia así agárramela así ponme la luz tantito gracias Edgar gracias Edgar sí venimos protegidos Yasmín gracias Andrés Silvain soy yo como si andara alguien ahí está nena paranormal anda saluditos aquí andamos gracias gracias vamos Capi gracias piden a compartir por favor si se percibe tenso aquí y ahí está Abraham Abraham Blanco con cuervo paranormal eso transmitiendo en ánimas y anónimos amigo buenas noches y Suleim de este lado hola amigos buenas noches aquí andamos con el buen Kawamo y Nena Paranormal sus compartidas y sus reacciones gracias gracias familia buenas noches bienvenidos como siempre ayuden a distribuir y a reaccionar sí gracias cosas extrañas vamos despacio por el momento creo que va a ser el último video que voy a hacer aquí por ahora lo que vengo a hacer es como una tipomanda que no quiere estar no pasa nada pero tenemos que estar aquí ay no manches vamos a ir casi directo al grano ay no mames sí ¿qué fue? son muy nerviosos neta neta gracias 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 ok ok finis te haré caso nena voy a restar de de tus servicios persigna tija sí y aquí piña felipe gracias a todos empezó a olor como dicen feo como si estuviera pero ya se incrementó el olor ¿cucharon? sí nena agárrame aquí y dame las cosas nena si puedes no si vas a tener que agarrarte nena a las dos ¿me puedes apoyar por favor? va a agarrar la transmisión Zulein me van a pasar las cosas les dejo la lámpara y me das el caracol antes que nada a todos nena este ánimas y anónimos próximamente cuervo paranormal vamos a tocar vamos a tocar el caracol para invocar a nuestra santa muerte estoy temblando neta esto nunca lo hemos hecho ninguna transmisión la primera transmisión que que hacemos así estoy nervioso pero como dicen no dejemos que los nervios apoderen venido y vamos a darle vamos a empezar con ustedes son nuestros oídos y nuestros ojos no hay que descuidar la retaguardia vamos a empezar ánimo va vamos a vamos a arreglar el ejercicio para que ustedes se 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 y te pedimos que no nos hagas nada, que estemos bien contigo, ya te traes una energía totalmente diferente a la que nos hicimos, te vamos a dejar un poquito, vamos a dejar agua bendita, para que nadie se acerque a ti, vamos a poner una leyenda, que tú misma, me la hiciste saber, soy yo por ahí, lo último. Dicen en tu transmisión que no se escucha, no se escucha, salgan y entren. La leyenda que la Santa Muerte me dijo que les pusiera es la siguiente, me destruyes, te destruyo, por cualquier gente que llegue aquí a hacer alguna maldad, esa es la leyenda que vamos a poner aquí, sale. ¿Tienes el clavito? Sí. Echamelo. Este es delgado, el de en medio es delgado. Este. Este es delgado. Este es delgado. Este es delgado, el de en medio es delgado. y y y y y y y y ¿Estos mismos golpes se oyeron al principio antes de que transmitiéramos? No, con ese. Toma el martillo. Santísima muerte te ofrezco tu misma agua bendita que viene del templo. Viene del templo esta agua bendita que la voy a dejar aquí. Por cualquier piel. Ven. ¿Está pesada? Aquí está. Me falta un tabique. ¿Me puedes traer un tabique? ¿Qué me puedo alumbrar aquí? Espérame, van por el tabique, es que todos tenemos transmisión. Sí, tenlo hermano, ten la cuchara. Ah, sí. ¿Agua, amor? Mande. Aquí está bien. Sí, mire, ya está bien, una vela. Una vela, una. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Sí, estoy bien. Hay algo que no la deja parar ahí en medio. ¿Quieres que la acomode? ¿Se escucharon? Sí. Es una raíz. Es una raíz del mismo árbol. No se puede. Vamos, familia, así vamos a compartir. Esa no es la cabeza. Límpiate, ponte pirul. Ahí lo tienes. Bendita Santa Muerte. Patrona de las almas necesitadas. Te ruego y suplico que me devuelvas la dicha de la buena fortuna. Siento que me ha abandonado y la necesito para volver a emprender mis sueños. Para volver a emprender mis sueños. Santita hermosa. Santita hermosa. Toca mi corazón. Toca mi corazón. Y con tu presencia. Y con tu presencia. Así como la de mi Padre Eterno. Así como la de mi Padre Eterno. Sé que la buena suerte llegó a mi vida y nunca me abandonará. Me esforzaré tanto por cosechar mis sueños que cada día me sentiré mejor. Otórgame la buena fortuna y yo te prometo diariamente rezar esta oración y siempre mencionar todo lo que haces por mí. Así sea, así se haga y así será. Dijiste que te tenga paciencia, nunca dudé. Gracias, gracias. Amén, amén. Aquí leí que alguien quería la santa, les comentamos. No la podemos dar, se siente muy cargada. Ahorita me limpio, pero allá abajo. Aquí no me quiero limpiar, más por el agua. ¿Dónde, dónde? Préstame mi lámpara. Algo brilla ahí. Vienes a nosotros, eh. Son unos ojos. Mira, ahí viene, ahí viene, viene. Son unos ojos. Suyen gritos macizos. Suyen gritos, eh. Atrás de ti se oyen unos niños. ¿Escuchaste un golpe? Sí. Pues miren, señores. Aquí. Está la leyenda, me destruyes, te destruyo. Así es que, obviamente, por respeto. Si alguien llega que no cree en ella, que no falta quien. Voy a llegar aquí. Hacer algún mal, pues ni modo, ¿no? Pero nosotros, hasta ahorita, yo me, nada más traigo dolor de cabeza. Me voy a limpiar, obviamente, al salir de aquí. Este, le brindamos una oración de respeto. Sentita muerte. Emite esa energía diferente a la que nosotros manejamos. Pero aquí tienes tu altar, que a lo mejor es lo que me pediste. Para estar bien, tú y yo. ¿Le cambió su semblante? No, no. Como de tranquilidad, ¿ya viste? Puede ser, hermano. Gracias, ya que sí me va a controlar. Aquí habrán y Zulín le va a ofrecer un cigarro para regresar con bien a su casa. Gracias. Les van a ofrecer una pequeña prenda. Una pequeña ofrenda. Ofrendita. Uy. Mamá. Yo, por eso, esto era mi necesidad. Esto era lo mío. Quiero ver. Sigo un grito, ¿eh? Sigo un grito. ¿Qué? 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 Me siento más tranquilo, la verdad. Pero. Están los llenos de muchas cosas. La verdad. Yo nunca había dicho. Ustedes nunca han visto un directo así. La primera vez que lo hago, pero. Tuve esa necesidad. Vamos a. A paner un poco la zona. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Acá. 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 Fue por acá. Acá. ¿Estás escuchando el alrededor, verdad? Sí. Si. ¿Dónde? Se siente fuerte Se oyen voces, Capi, sí Mujer de blanco al fondo, no manches ¿Qué crees que yo cuando te estaba grabando Yo veía en línea y otra Que veía una mujer del fondo Ah, de eso yo le dije a su bebé Que cuando llegamos ahí se veía una ¿En dónde? Ahí, ahí en ese árbol de aquel lado ¿Una mujer de blanco? ¿Verdad, Sule? ¿Cómo? Uy, no manches ¿Cómo se sienten ustedes? Me siento yo, me duele un poquito la cabeza ¿Qué creen? Bien quieta, sí ¿Cómo se sienten, Sule? Muy nerviosa, muy nerviosa Ahorita nos limpiamos acá abajo en el otro pirul Y está rodeada de pirules, hermano, mira Cuánta energía Acuérdate de cuánta energía guardan los pirules Sí Efectivamente está rodeada de pirules Yo te la mando, Vanessa Yo te la mando Vámonos, yo creo que bajando Nuestro prometido ya se hizo Sí La vamos a poner por última vez Sí Sí Sí, una risa No manches Santísima Me despido Espero te haya gustado Ay, cabrón Soy yo, gente Soy yo, gente Sí Sí Hola Dice que vieron la mujer de blanco Si la tienen capturada Avísenme, por favor Yo Hoy Ay, mamá Sí Sí Tu cucharita, hermano Aquí Ok Voy a avanzar tantito de este lado Porque me está punzando mi cabeza Sí, también parece que te pongo un poco de pirulina Ahora está Este, pero acá, hija Ya ahorita me limpio No te preocupes Ya pasamos la Un poquito a la prueba ¿Sabes qué estaría bueno? Sí Ay, cabrón Les iba a decir que por si eras el Spirit Box Pero No sé qué opinan Como si nos estuvieran rodeando así, es, Vanessa O sea, como si estuviera llegando gente y rodeándonos ¿Quieres que ponga un, a, un, este ¿Puedo poner un audio? Uy ¿Podemos escuchar en la... Ok, pone un audio, me parece bien En el amplificador Sí, 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 un audio Vamos a poner un audio No un Spirit Box Lo va a realizar Karina cerca de la Santa Muerte Mientras Me voy a separar tantito porque Traigo ese pequeño malestar Ahorita me acerco Yo me voy Yo los voy a ver desde lejos Tú nos dices para ya no hacer ruido De caminadas Prefaren sus Sus audio Tú nos dices Voy a empezar Ok ¿Listos chicos? Listo Va Una Una Dos Tres ¿Listos chicos? 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 Gracias. 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 Yo. Ah, sí. Ve para acá para reproducirlo, por favor, de este lado. No me siento seguro de este lado. No, por eso que me viña para acá. Acá. Afortunadamente vienen nuestros amigos. policías vamos a escuchar el audio aquí para que lo reproduzca tú nos dices prepárense porque vamos a reproducir el audio que hizo Karina con el amplificador yo oí uno no fue otro elemento sí, tengo que escuchar ah, pues sí sí listo déjame apágale, perdón con uno sí ya vamos a preparar va a preparar la bocina para ver que se captó gracias a todos los que distribuyeron gracias Chayito, Paquita Graciela, gracias bienvenida es correcto sí, hubo evidencias ¿eh? y sí sí van agarrando sí ¿qué? ¿qué? ah Este es el lugar que tú elegiste Aquí te quedas Y aquí durarás Y aquí durarás Y aquí durarás Repite el audio Y vea lo que se captó ¿Listos? Va de nuevo Se oyó Este es el lugar que tú elegiste Aquí te quedas Y aquí durarás Y aquí durarás Y aquí durarás Y aquí durarás Estuvo pesado Lo repetimos dos veces Lo tenemos Esos grunillos que emitieron ahí Dicen que se oyó como un canto ¿Mande? ¿Ahorita? Sí Listo Bueno pues lo prometí Desde una banda Yo este Me comprometí a esto y más con ustedes Y traje Pues a Al buen Abraham y a Zulein A Nena, Karina que nos acompañaron Para hacer esto, no juntos Sí estuvo Difícil Vamos a limpiarnos hermano Ahí abajo Yo con esto finalizo banda Ahí en YouTube Muchas gracias Si les gustó el video Compartan Gracias por ver el video